Tanto la viceministra de Hacienda, Priscila Zamora, como el presidente ejecutivo de recopio, Juan Manuel Quesada, afirmaron estar preocupados por lo plantado en el expediente 23.133, ley para eliminar el abuso en el impuesto único a los combustibles. La propuesta de ley busca actualizar semestralmente el monto del impuesto único por tipo de combustible. Además, elimina el monto correspondiente al índice de precios al consumidor y lo sustituye por un porcentaje sobre los precios de venta en las estaciones expendedoras. Gasolina supera un 30%, gasolina regular un 30%, diésel un 20% y gas GLP 12.5%. Según Zamora, con esta iniciativa se cambia la forma de calcular el impuesto y se opone a la reforma. Para Hacienda, la propuesta atenta contra el desarrollo económico sostenible, el equilibrio fiscal y la respuesta ambiental de Costa Rica. Estamos en contra de este proyecto de ley. Consideramos que es una iniciativa que atenta contra el desarrollo económico sostenible, contra el equilibrio fiscal por el que se ha venido luchando a través de distintas iniciativas de ley y que también afecta la reputación ambiental que tiene Costa Rica frente al mundo. La jerarquía explicó que con esta propuesta de ley se dejarían de percibir cerca de 96 mil millones de colones. Por su parte, Quesada señaló que con esta iniciativa el impuesto dependerá del tipo de cambio y los precios internacionales y no garantiza que el precio final de los hidrocarburos disminuya. Además, comentó que en la actualidad el impuesto único se ajusta a cada tres meses y la ERECEP es la encargada de fijar el precio. Explicó que en el caso de las gasolinas el impuesto representa el 40% del costo final, mientras que en el caso del diésel es de un 21%. El diputado Jonathan Acuña consultó sobre la progresividad del impuesto y cómo afecta a los hogares. Yo he visto en varias ocasiones, y sé que los datos son reales también, respecto a la progresividad del impuesto único sobre combustibles. Pero esa progresividad siempre se mide, igual ocurren los datos que ustedes han presentado, considerando el gasto de los hogares en combustible, ¿cierto? Sería interesante valorar algo más, que yo no sé si se ha hecho el estudio antes, de repente hay algún estudio académico previo, porque el impacto del precio de los combustibles no se limita a los combustibles mismos, ¿verdad? Que lo digamos ahora que hemos tenido una situación de presiones sobre los precios al alza. Hoy se administra afirmó que tiene efectos directos e indirectos. La legisladora Sonia Rojas cuestionó lo planteado por Hacienda sobre las repercusiones que tendrá la iniciativa. Con respecto a esto, a mí me parece increíble leer que el Ministerio de Hacienda y el gobierno consideren que un proyecto para reducir el precio de los combustibles vaya a generar una incidencia negativa sobre el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. ¿Cómo es posible que reduciendo el costo tan elevado de los combustibles se genere una afectación al desarrollo económico y social de muchas familias que hoy sufren el tema? En el 2022 se pagaron por el Impuesto Único sobre los Combustibles cerca de 554 mil millones de colones. Los legisladores señalaron que buscarán la mejor ruta para que los dineros que se recauden para este impuesto se vean reflejados en mejores carreteras. Los legisladores señalaron que buscarán la mejor ruta para que los dineros que se encuentren